Bien, los que han llegado tarde, hoy día, recomiendo no hacerlo la próxima clase. Bien, vamos a proceder a la grabación. Hemos creado la sesión de trabajo Cielo Ana Lilia, y Cielo Ana Lilia muy puntualmente ha realizado el guión de adaptación radiofónica de sonomontaje. Ha colocado sus textos de narra... ¡Ojo! Todos los personajes van acá. Todos los personajes van acá. Ahora, rápidamente, 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 voy a utilizar una página web que deben ustedes conocer que se llama PDFscape. O PDFscape, porque la próxima sesión de aprendizaje tienen que traer este papelito, que es historiana grande. Tienen que traer este papelito. Pauta, guión de adaptación sonomontaje, ya listo. Voy a ir a Free Online. Este es un editor de PDFs online para que ustedes puedan editar el PDF. Voy a seleccionar el archivo. Voy a ir a descargar, voy a cargar la pauta de adaptación de sonomontaje, y acá aparece la pauta, ¿no es cierto? Muy bien. Acá puedo escribir, por ejemplo, cómo se llama el producto del grupo 4. ¿Cómo se llama su obra? Se olvidaron. ¿Cómo se llama el proyecto? La sangre es nuestra. Ese es para editar PDFs, pues sí es la Ana Lilia. Ese es para editar PDFs. Lo ponen la sangre es nuestra. Recuerden que su profesor tiene oído biónico. La sangre. Me parece que también lo pueden editar en Illustrator. Quien sea un Illustrator lover, lo hace, pues. La sangre es nuestra. ¿De qué grupo es? Grupo 4. ¿Qué más? Este... Por ejemplo, acá... Lo que están conversando, recomiendo no hacerlo porque puedo estar más perdido que huevo frito en ceviche. Acá, este... La sangre no es... ¿Qué fecha? Le colocan una fecha. Y acá yo voy a colocar, por ejemplo, el número de línea. El número línea 1 y el tiempo sería de 0, 0 minutos hasta... En 0, 0 segundos. Texto no hay. De 0, 0 a... Este... 0, 0 minutos... Con 0, 5 segundos. Voy a colocar... Texto no hay. No hay. No hay. Y acá voy a colocar música. ¿Qué podría colocar yo para revestir ese momento inicial del sonomontaje? Una música que pueda introducirme al texto. ¿Qué podría ser? Podría colocar la balada número 6 en si bemol menor opus 34 de Frédéric Chopin. Podría colocar... Yo conozco muy bien la obra. No puedo colocar... Este... Música 1. ¡Ja! Estoy mal. He colocado en ambiente. Mueven nada más el texto. Ahí está. Música 1. ¿Coloque efectos ambientes? No. A partir del segundo 5 se me ocurre colocar al narrador. Coloco acá narrador. Dos puntos. Y el texto del narrador. ¿Qué dice el narrador? Van acá a la radionovela. Y ponen acá. ¿Cuál es esto? Esto es el gato negro. No nos sirve porque yo quiero... Adaptar la radionovela del rastro de tu sangre en la nieve. Que es esta número 5. ¿Qué dice ahí el narrador? El narrador dice lo siguiente. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. Voy a hacer un método que ustedes conocen muy bien. Y han empleado desde siempre la milenaria técnica del copy-paste. Entonces agarro acá, control-v y ahí está. Pero se me ha malogrado el formato. Así que lamentablemente con este programita voy a tener que escribir... Oh, no, se puede hacer esto. Ah, no, lo corta. No, no lo corta. Así que en buena hora tienen su milenaria técnica del copy-paste. Ah, no, sí lo corta. Ah, no, ahí está. Muy bien. Entonces imaginemos que esto le he dado el formato adecuado. Imaginemos que le he dado el formato adecuado. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué voy a colocar acá en el narrador? ¿Qué voy a colocar acá en el narrador de efectos sonoros y ambiente? No, seguimos con la música. Seguimos con la música. Entonces, ¿qué más? Puedo colocar acá un texto. Puedo colocar el texto de Nena Adaconte. En el minuto 0, segundo 15, puedo colocar acá el otro personaje. Esto lamentablemente no le está dando el formato, pero acá voy a colocar yo mi otro personaje que se llama Nena Adaconte. Siempre en mayúsculas. Acá coloco. ¿Qué podría decir Nena Adaconte? Podría decir lo siguiente, siempre entre comillas. Se puede contar monedas. Ven, me sigue sangrando el dedo. ¿Qué más? ¿Qué coloco acá? En el segundo, ¿cuánto demora ese texto? Dos segundos, tres segundos. En el segundo, en el minuto 0, segundo 18, coloco acá a Billy Sánchez. Siempre en mayúsculas. ¿Qué coloco acá? Este, no te preocupes, amor, encontraremos. Etcétera. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Preguntas, dudas? Efecto, no hay. Ambiente, sí. ¿Qué podría colocar acá? ¿Quién ha leído la historia? Ya, esta historia es de noche. Es en Francia. Es en una carretera. ¿Qué coloco de ambiente? Noche, carretera. ¿Me siguen? ¿Me siguen? La próxima sesión, o sea, dentro de 15 días, me van a entregar todo esto terminado y todos los diálogos grabados. ¿Cómo los van a grabar? Facilito. Van a Pro Tools. Y acá ya tengo el narrador. Y acá ya tengo el narrador. Coloco Rec acá. O coloco este botón rojo acá. Para. ¿Se acuerdan de los botones de la grabadora? Ya. Esto es lo mismo. Presionan el botón de Track Arming. No estoy grabando, ¿ah? ¿Se acuerdan cómo se grababa en la grabadora? Ya, muy bien. Acá el comando para grabar es F12. F12. Voy a grabar. Muy bien. Enter para ir al inicio. F12. Y con mi texto. Eso lo van a hacer ustedes. Y grabo. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena de Aconte se dio cuenta de que el dedo le seguía sangrando con el anillo de bodas. Y ponen Stop. Y esta es la grabación. Acá hay un bajo nivel de grabación porque no he ajustado la ganancia adecuadamente. Esto está bajo, ¿ven? Vamos a reproducirlo, ¿ah? Abro el canal, quito el Rec y voy a reproducir acá. Ojo. Hay tres herramientas en Pro Tools. La herramienta de recorte, la herramienta de cursor y la herramienta de mano. Vuelvo a repetir, no editen. Quiero grabado nada más el audio. Con la herramienta de cursor voy a ir al audio y voy a hacer play. Llegaron a la frontera. Nena de Aconte se dio cuenta de que el dedo le seguía sangrando con el anillo de bodas. Estas cosas hay que cortarlas, pero no editen. Todavía no editen. Graben. ¿Me siguen? Bien. Voy a ajustar la ganancia de la entrada acá del equipo. Ah, mírenme para acá todos un instante. Ven esto. Ven este aparato. Ven este aparato. Háblenme, ven este aparato. Ven. Ya. Hay un video en mi canal donde explico cómo funciona esto. ¿Se acuerdan de la grabadora Suma H6 y que tenían que regular la ganancia en 5? Acá también hay manera de hacerlo. Vean mi video. Valerín, escriba, chirín. Valerín, Denise, escriba, chirín. Nos trae mi café, hija. Dígame. Dile que se espere ahí. Y trae mi café. Ven, miren. Miren, ven. Nena de Conte se dio cuenta de que el dedo le seguía. Ya voy a grabar el texto de Nena de Conte. ¿Dónde grabo Nena de Conte? Esto mucho cuidado. Grábenlo en donde está el canal de Nena de Conte. Jamás. Mezclen personajes en un mismo canal. Por eso estoy creando el canal del narrador, el canal de Nena. Vuelvo a repetir. No quiero que lo editen. No les he enseñado a editar. Grábenlo nomás. Voy a grabar a Nena de Conte. ¿Nena de Conte grabará? Sí, pues. Porque acá está en la entrada 1. Así que con esto voy a pedir la ayuda de Cielo Analilia. Ven para acá, hija. Corre, hija. Sí, tiene control Z. Ya, Cielo Analilia. Tú que tienes muchas... Muchas, este... Muchas capacidades artísticas. Vas a leer lo siguiente. Di, por favor, hija. Di, por favor. Di, mi amor. Me sigue sangrando el dedo. Mi amor, me sigue sangrando el dedo. Corten. Barra espaciadora y corto. Gracias, hija. Gracias. ¿Ven? ¿Y qué más? Grabo a Billy Sánchez. ¿Qué dice Billy Sánchez? ¿Por qué no suena a Billy Sánchez? 400 puntos a quien diga por qué no suena. Excelente. ¿En dónde debe estar? En uno. Entonces agarro acá y le digo acá. Ya, ya. Acá voy a grabar al narrador. O al copero de tu personaje. No te preocupes, amor. Vamos a encontrar un hospital para que te puedan atender ese dedo. ¿Ven? Y sigo grabando al narrador. Y así van a armar su historia sonora. Va a ser hermoso hacer esto, pero lo primero que tienen que hacer es leer. Lo siguiente que tienen que hacer es escribir. Y lo siguiente es grabar. Hay cualquier cantidad de trabajo para dentro de 15 días. Bien, eso con respecto a la creación de sonomontajes en Pro Tools.